El elegido de los datos curiosos de esta semana es Chile. Comenzamos. Dato curioso número 1. Existe el desierto más árido de todo el planeta. El desierto se encuentra al norte de Chile. Atacama tiene la reputación de ser el desierto más árido del mundo. Dato número 2. Las momias más antiguas del mundo se encontraron por primera vez en Chile. Fueron encontradas aproximadamente hace más de 100 años igualmente en el desierto de Atacama. Los cuerpos fueron momificados hace más de 7000 años. Dato número 3. El partido de fútbol más largo del mundo fue en Chile. Con una duración de 120 horas hicieron récord Guinness. Por la cancha pasaron 2357 personas y el resultado final fue 504. Dato número 4. Tenéis la octava maravilla del mundo. Está en la región de Magallares donde se encuentra un parque nacional. Torres de Paine es el destino principal. Dato número 5. Chile es el país más largo y extenso de la superficie terrestre. Con una superficie de 4300 kilómetros. Dato número 6. El programa de televisión más longevo de la historia es una televisión chilena. Se trata del sábado gigante. El cual se transmitió por más de 5 décadas. Fueron 53 años, un mes y 11 días de duración de ese programa. Dato número 7. Y último. En Chile no hay serpientes venenosas. En el territorio nacional se conocen más de 3000 especies y ninguna de ellas es venenosa. Espero que los datos curiosos de Chile os hayan gustado. Dejadme en los comentarios de qué país o ciudad sois. Y hacemos esos datos curiosos. El que más like tenga será el elegido. Chao.